La ex actriz había decidido empezar un negocio para poder ser ama de casa al mismo tiempo. Después de 15 años de haber dejado el mundo de la actuación, Alison Loas había demostrado tener un gran éxito siendo vendedora de una famosa línea de cosméticos, convirtiéndolo en un negocio propio. Sin embargo, la ex actriz optó por seguir aumentando sus ingresos y probó suerte en otra empresa en la que recientemente entraron las actrices Jimena Duque y Gaby Espino. Alison era parte del equipo, club de millonarios, de la marca. Sin embargo, Alison reveló que decidió renunciar y explicó sus razones. ¿Por qué renunció Alison Loas a su trabajo? A través de redes sociales, la famosa compartió los motivos que la llevaron a renunciar. Presenté mi renuncia. Yo les dije que cuando encontrara algo mejor, se los diría. Porque yo me comprometo con mis sueños y los de los míos, no con los de una compañía. De eso ya tuve mucho, explicó. Recordemos que a pesar de ser una de las estrellas infantiles de Televisa, Alison decidió no seguir con su carrera como actriz porque no recibía los mejores tratos y se cansó de trabajar para una compañía. Los dejó claro que su decisión no fue impulsada por conflictos, sino por la búsqueda de nuevas oportunidades que se alinearan mejor con sus aspiraciones y que le permitieran seguir estando pendiente de su casa. Alison Loas ya tiene nuevo trabajo. Según la ex actriz, encontró una nueva opción que prometía un retorno más gratificante en todos los sentidos, así que lo anunció también en redes sociales. Eso sí, sin dejar de agradecer por las oportunidades de su anterior trabajo. Estoy muy agradecida con ellos. Siempre hicieron lo que estaba en sus manos para apoyar. Fue una bonita y cálida despedida. De hecho, me dijeron, tienes las puertas abiertas aquí y con eso me quedé, añadió. Yo me voy muy agradecida, pero también entendí que esto es una carrera y, como un ingeniero siempre busca el mejor trabajo, así nosotros también, agregó. Ahora Alison promueve su nuevo negocio de emprendimiento desde casa, animando a las personas a tener una libertad financiera sin descuidar a su familia. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!